hola bueno llegamos a un sitio que es muy conocido aquí en amsterdam que es el sitio donde se producen los diamantes donde los pulen y los venden aquí vemos una persona que está puliendo diamantes y veamos diamantes por ejemplo el 201 que es muy conocido otra persona viendo puliendo diamantes aquí tenemos otros estilos de diamantes y aquí la manera como los hace bueno lópez costosísimo los presión no lo dicen ahora pues aquí tenemos una una corona que es un ejemplar de la corona porque recuerden que holanda es monarquía y pues esto es una muestra de la corona de los reyes los reyes y ellos son orgullosos de sus de sus reyes vale vamos a ir a ver los precios